Muy buenas a todos, bienvenidos a este video, espero que estén súper bien Y hoy les traigo como pueden ver unos Skittles Pero gomitas, o sea, son unas gomitas de Skittles como pueden ver O sea, aquí están las gomitas, ahí pueden ver las gomitas Y estas son las nuevas Skittles gomitas Este es el sabor original, hay más sabores Pero pues hoy yo les traigo los Skittles normales Las gomitas Skittles normales Y como las pueden ver, pues se ven, pues, o sea, es una bolsita chiquita No es tan grande, o sea, está chiquita la bolsa, eh ¿Y saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta? Pues cuesta 24 pesos, 24 O sea, esta cosa está bien chiquita para lo que cuesta O sea, se hicieron muy caras, pero bueno Pero para que las vieran y para que, pues, pudieran ver, este, cómo son Se las traigo aquí, este, así que vamos a abrirlas Bueno, como pueden ver aquí, vamos a abrirlas Este, tienen una ranurita aquí para que las puedan abrir fácilmente Así que aquí las vamos a jalar rapidito Bueno, ya, ya, aquí ya las abrí Y vamos a ir sacando los gomitas Mira, ahí van saliendo, ahí van saliendo Uy, huelen rico, eh, huelen rico De una vez se los digo, huelen rico Y pues sí vienen bastantitas, eh Pero como que 24 pesos para tan poquitas gomitas Pues también, o sea, se me hace caro O sea, la verdad es que sí les digo Se me hacen caras, pero huelen rico Huelen, huelen, huelen igual que otras, otras gomitas Huelen a, a pan, de hecho, huelen a panditas Pero, pues, pero, pues, tienen, tienen un olor más o menos raro Así que, bueno, vamos a probarlas Vamos a ver qué tal saben Y este, y ahorita les digo Bueno, vamos a probar la gomita esta La naranjita Vamos a probarla, vamos a ver qué tal sabe Ay Sabe a naranja, la verdad Ahora vamos a probar la rojita La verdad no la encontré así que digas un gran sabor Pero sí sabe más o menos Ahí sabe más o menos Vamos a probar la morada Sí sabe a uva Y finalmente vamos a probar la amarilla Sabe a lima Sabe a lima Así como que, no sé, sabe medio raro Pero sabe como, como lima Sí, sabe como a lima Limón, no sé, sabe raro Así que, bueno, hasta aquí les dejo el video Espero que les gustara mucho Suscríbanse y no olviden darle like al video Y adiós